¡Buenos días! Todo el mundo sabe lo que es un speedrun. Son esos vídeos en los que enfermos mentales de la cabeza se pasan videojuegos en menos de lo que tú tardas en mear, usando técnicas que no conocen ni en el Área 51. Lo que muchos no sabéis es que pasarse el juego no es la única categoría de speedrun en Minecraft. No, no. Existe una infinidad de récords diferentes para batir, y muchos de ellos son una completa estupidez. Por eso, en este vídeo voy a estar batiendo los récords más ridículos de todo Minecraft. Mi objetivo desde ahora será conseguir un récord mundial. ¿Podré conseguirlo? ¡Empecemos! ¡Vamos! El primer speedrun que vamos a hacer es el de conseguir un diamante. Es algo normal, para no volvernos locos demasiado pronto. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el récord actual. Vamos, el que viene a ser nuestro rival. ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Que ha tardado 50 milisegundos! Bueno, pues me temo que voy a tener que buscarme otro récord. Catboy gets every woodlock for a speedrun world record. ¡Vale! ¡Vamos a verlo! Y ahora, mientras Matías está viendo el speedrun del otaku este, tengo que avisaros de que está a punto de celebrarse un evento con premios de minecoins. ¡Muchos! ¡Muchos minecoins! Y lo han organizado ni más ni menos que mis amigos de Project Z. Para los que no lo sabéis todavía, Project Z es una red social que sirve para conocer gente y hacer amigos en base a tus gustos y aficiones. Y para vosotros que os va el Minecraft, han creado un evento en el que si participas, puedes llevarte recompensas reales. Dejadme que os explique. Hay dos maneras de participar en el evento. La primera es usando su función botella a la deriva, en la que puedes escribir un mensaje, meterlo en una botella y enviarlo para que llegue a una persona aleatoria del mundo entero. También puedes darle a recoger para recibir un mensaje de alguien random y ver qué pasa. Usando esta función, hay una posibilidad de que al abrir una botella, te encuentres minecoins. Por si eso fuera poco, han creado un torneo de construcción llamado Mi Casa de Ensueño, en el que podrás formar un equipo con tus panas para construir la casa de vuestros sueños. Y si hacéis algo bueno, podéis ganar minecoins como premio. Sinceramente, he visto el nivel que llevan por ahí y creo que si hacéis algo decente de verdad, tenéis posibilidades de ganar, ¿eh? Pero tenéis que daros prisa. Estos eventos solo están activos desde el 21 al 23 de octubre. Así que, si queréis ganar los premios, descargad Project Z desde el link de afiliado de la descripción ahora. Y usad mi código Matías al crear la cuenta para apoyarme. No queda mucho tiempo, así que tenéis que hacerlo ya. Pero bueno, antes mirad cómo me hago estos espirnos, ¿ok? Oh my fucking gosh. Vale, gente, me tengo que quedar con el patrón de recolección de madera. Es muy importante, muy importante. Vamos a ver qué tal se nos da. Damas y caballeros, ¿estáis listos por mi primer récord mundial? Porque yo sí. Vaya. Let's fucking go. Oh my god. Boing. Vale, tengo tres ya. Con esta. La cuarta. Solo me quedan dos. No, me la he dejado. Me la he dejado. No. Me la he dejado. Venga. Vamos. Vamos. Oh. ¿Cuánto te ha tardado? Vaya. Bueno. Pues ha intentado. Siguiente speedrun. Sonic, Tails y Knuckles. ¿Se puede saber qué significa esto? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Pero qué cojones? Sonic, Tails y Knuckles. Es un speedrun que consiste en conseguir lo antes posible una oveja roja, una naranja y una azul. Simulando los colegas estos en plan, ya sabes, ¿no? ¡Amo darle! Ok, let's go. Va, chicos. Me va fino. Me va fino. ¡No! Boing. Boing. Y... Boing. Ah, coaay. Ah, me da a mí que no lo hemos conseguido, ¿no? Siguiente reto, motherfuckers. El siguiente speedrun es el speedrun de conseguir el logro, héroe de la aldea, que básicamente es hacer una raid exitosa sin morir en el intento. En este caso usaremos esta semilla que nos viene ya puesta para facilitarnos el reto. ¿Será capaz de completarlo en menos de dos minutos y medio? Vamos a verlo. Vale, chicos. El plan es el siguiente. Vamos a la playa. Conseguimos el cofre del tesoro oculto. Vamos a la torre. Conseguimos el efecto de badomen. Volvemos a la aldea. Iniciamos raid, nos preparamos y luchamos. ¿Estamos? Ojalá hubiese sido tan fácil. Ojalá hubiese sido tan fácil. ¡Ya! Vale, primero me tengo que cargar al tonto este. Vale, voy a coger el cofre. Vos dos seguís para adelante, vos dos seguís para adelante. ¡Espada de hierro! Hostia, tú la que se está liando ahí. ¿Me estás tratando de aquí? Vale, pasamos de largo, ¿no? Mierda. Llego de madera. Mierda. ¡Están por todas partes! ¡Hay uno aquí abajo! ¡Hay uno aquí abajo! Dios, pero esto es una locura. Esto es una locura, Timmy. Voy a morir. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Uh! ¡Me he salvo! 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 Voy a hacer escudo para todos. Vale, ya se empieza, ¿eh? Hay que tener un aldeano encerrado en una casa. No puede morir. ¡Hostia, qué liada! Pues no lo hemos hecho, ¿eh? Tapa la puerta de uno que hay dentro que ya está. Vale. ¡Eh! ¡Vienen ya! ¡Vienen ya! ¡Vienen ya! ¡Tía, se hay un montón! ¡Hostia, puta! ¡Están persiguiendo a uno! Dios, Dios, es el infierno. ¡Ayuda! ¡Ya voy, dime, ya voy! ¡Desgraza de ahí! ¡Aponel! ¡Aponel! ¡Buenísima! ¡Dios! ¡Son muchísimos! ¡HOLO! ¡Hostia, que hay un teco de hacha! ¡Hay un teco de hacha! ¡Mierda! ¡Muerda uno! ¡Cuidado con el otro! ¡Cuidado con el otro! ¡Muerda el otro! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! Voy a encerrar a esto. Cierro a eso para que no puedan morir. ¡Hostia, que traen rinoceronte! ¡Que traen el rinoceronte! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Hostia, está aquí el golem pegándose con esta gente! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay un rinoceronte aquí, eh! ¡Hostia, me ha dado! ¡¿Qué?! ¡Vienen brujas! ¡Hostia! ¡Mata a la brujas! ¡Mata a la brujas! ¡Que es curante! ¡Muerta bruja! ¡Hostia, Timmy, te he matado! ¡Queda una bruja, queda una bruja! ¡Solo queda la bruja! ¡Muere, bruja! ¡Toma! ¡Y me da la punción encima! ¡Bueno! ¡Call of Duty Modern Warfare 3, tú! ¡Voy a morir, Timmy! ¡Timmy, qué cosa pasa ahí! ¡Esperate, espera que venga en la escuelita! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Cuidado que viene el gordo! ¡Mira lo que me ha apuntado un tío! ¡Hostia, tengo una idea! ¡Oh! ¡Quiero matar a este tonto! ¡Oh, no! ¡El puto Vex! ¡Ida por el de arriba! ¡Ida por el de arriba! ¡Ya está, afuera! ¡Pégale, zapatos! ¡Pégale! ¡Muerto! ¡Buah, tío! Seguro que cago un world record ¡Se acabó! ¡No puedo seguir así! ¡A este paso nunca conseguiré un récord mundial! ¡Si quiero ser el primero del mundo! ¡Tendré que crear mi propio speedrun! ¡Y será uno en el que nadie pueda ganarme jamás! ¡Chavales, chavales! ¡Vamos a grabar un vídeo muy guapo! ¿Qué os parece hacer un speedrun de conseguir marihuana y quemarla? ¡Ah! Las reglas son las siguientes Necesitamos un brote de marihuanics Y luego tenemos que hacer fuego de cualquier forma Y tenemos que tirar y quemarlo, ¿vale? ¡Empezamos en 3, 2, 1, ya! ¡Qué divertido! ¡Que se tira y que se ha chido! ¡No puede parar! ¡No puede parar! ¡Necesitamos fuego! Amigo, ¿tienes fuego? Amigo, ¿tienes fuego? ¡Fuego! ¡Droga, droga! ¡Tengo droga! ¡Vale, ahora hace falta fuego! ¡Ahora hace falta fuego! ¡Seguidme, seguidme! ¡Cueva, cueva, cueva, cueva! ¡Hay hierro aquí! ¡Hay que picarlo! ¡Mira que lo dispara! ¡No, que no, que no es eso! ¡Pégale, Frank! ¡Pégale, ayúdame! ¡Ayúdame! Solo es uno de hierro Solo es uno de hierro Mierda de día Se ha marido Graba, busca graba Busca a morir por mis amigos ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Vale, vale, vale Mechero, mechero, fuego ¡Quémalo! ¡Vamos a fuego, porro! ¡Puerto! ¡Bien!